Gracias, Francisco. Muy buenos días, amigos. Espero que estén bien este día. Espero que no se les haya pasado la dosis de paracetamal, porque dicen que es buena medicina, pero no hay que pasarse de la dosis. No, hay dos temas ya en materia. Hay dos temas que quiero comentar con ustedes. Uno es el tema de la salud, las vacunas, etcétera. Yo, como integrante de la Comisión de Salud del Senado, pues lamento que se nos estén cancelando las reuniones. Habíamos tenido una reunión para pedir la comparecencia del doctor López-Gatell, pero se cancelan las sesiones, pues desafortunadamente los compañeros de Morena protegen mucho al gobierno. Pero bueno, vamos a hablar del tema de salud. Me voy a hacer un breve antecedente del tema general de la salud y luego estamos a la bronca hoy que tenemos de la vacunación. No voy a mencionar más que de pasada que ya rebasamos los 160 mil muertos oficialmente, pero en realidad, según el INEG y según otras fuentes, ya andamos por ahí de los 400 mil muertos, medio millón, casi medio millón de muertos. Bueno, y no se ve para cuándo. Ya entramos al medallero de la muerte, al tercer lugar, ya estamos en el tercer lugar, solo después de Estados Unidos y de Brasil. Ya rebasamos a la India, ya rebasamos a los europeos de hace mucho. Y bueno, esto no para. Aquella famosa aplanado de la curva o que la recuperación iba a ser en B, no se ve por ningún lado. Pero por otro lado, estamos en el último lugar, si contamos desde arriba medalla de oro, en medidas internacionales sobre el manejo de la pandemia. Somos el peor país de los 53 evaluados, peor que países africanos, asiáticos, latinoamericanos, países muy pobres. Somos el último, el último en la evaluación de la pandemia que están haciendo los organismos internacionales. Y algún tema que muy pocos de ustedes y de nosotros también tocamos, pero es un tema fundamental. ¿Qué pasa con todas las otras enfermedades que no son el COVID? ¿Qué pasa con los enfermos de cáncer? Pues muchos hospitales se reconvirtieron en hospitales COVID exclusivos. Pero entonces los que estaban tratándose para cáncer, diabetes, neumonías, cardiopatías, etcétera, etcétera. Pues ¿a dónde se fueron? Desafortunadamente empiezan a salir los números de un gran número de funciones también por esas otras enfermedades que ya no hubo dónde atenderlas ni había manera de conseguir medicamentos. Pero bueno, eso lo toco nada más de pasadita. Vamos al tema de las vacunas. El tema de las vacunas sí es un tema que me parece muy importante. Acuérdense ustedes que desde el show aquel del aeropuerto donde fue Marcelo Ebrard y el secretario y todo el mundo a recibir en un avión especial cerca de ocho mil vacunas o tres mil vacunas. De ese show para acá se han vacunado alrededor de seiscientas cincuenta mil personas. ¿Saben cómo andan otros países? Seiscientas cincuenta mil personas en Estados Unidos las vacunan en el mediodía. En Estados Unidos están vacunando un millón y medio de personas al día. Bueno, nosotros vamos en meses apenas en seiscientos cincuenta mil. ¿Y qué pasa? Pues el problema es que no se ha vacunado, no se ha terminado hoy al día de hoy a vacunar a todo el personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a los fisioterapeutas, al personal de limpieza de los hospitales, al personal de las funerarias. Pues también se están expuestísimos y a eso no se ha terminado de vacunar, pero se están reservando vacunas para los servidores de la nación que van a las brigadas. Que nadie ha explicado bien qué hacen doce personas para vacunar a una persona. Pues dos está bien. Es más, yo cuando me fui a hacer los exámenes con una persona, me toma las muestras y todo lo demás. ¿Para qué necesitan doce? Pues los otros diez son o acompañantes o propagandistas del gobierno, los servidores de la nación. A eso sí ya tienen su vacuna reservada. A ver, explíquenme, amigos. ¿Y los maestros de Campeche? ¿Qué tienen que...? ¿Por qué ellos preferente? ¿Por qué no los maestros de Oaxaca o los de San Luis o los de donde quieran? ¿Por qué los maestros de Campeche? Pues porque son, desgraciadamente, este gobierno es de ocurrencias. Se le ocurrió al presidente que los señores, los maestros de Campeche, pues tenían que tener vacunas. Bueno, pero llegamos al momento actual. Ya están empezando a salir vacunas por todo el mundo. Ya salió la vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca, y ahora llega la de Sputnik. Qué bueno que ya habló el presidente AMLO con Putin y ya dijeron que le iban a mandar. Bueno, no le han mandado, se las van a mandar. Había dudas sobre la efectividad de la vacuna Sputnik. Ya salió un artículo de una revista prestigiada, la revista Lancet, que es inglesa, diciendo que sí tiene una efectividad arriba del 92%. Qué bueno. Vamos a ver si lo comprueban otros laboratorios. Una revista no es un laboratorio, pero es una buena señal. Qué bueno, ojalá llegaran. Pero a ver, ¿qué pasó con los adultos mayores? Yo pertenezco a ese equipo. Dijeron que a finales del mes de marzo, ¿se acuerdan ustedes? En una rueda de prensa le dijimos, yo no lo creo, yo aquí estoy, y el final de marzo lo vamos a ver. Vamos a tener una rueda de prensa, vamos a ver si es cierto. No creo que lo vayan a hacer. Abrieron el registro. Bueno, le pasó igual que a Bartle cuando era jefe de las elecciones allá en gobernación. Se le cayó el sistema. Se saturó una página que hicieron, lo que han dicho los comentaristas, era una página chafa. Una página hecha por un amateur, así lo describieron, que no tenía idea de lo que son las páginas para registrar individuos. Bueno, se cayó el sistema. Entonces, es que ya ayer López-Gatell salió a decir, no se preocupen, es que hubo mucho entusiasmo. No, perdóname, hubo miedo, hay miedo. Muchos mexicanos tienen miedo de contagiarse. Por eso van, no porque estén entusiasmados, porque me van a traer una vacuna que todavía no llega, pero bueno, para registrarme. Pero no, el problema no es de entusiasmo. El problema es que hay miedo de la sociedad porque queremos todos tener una vacuna. Yo no creo que las vayan a tener para el fin de marzo a los adultos mayores. Vamos a ver, vamos a ver. Pero oiga, qué tristeza que el secretario, el subsecretario, perdón, el gurú de la salud, López-Gatell, al final de su conferencia diga, fue por el entusiasmo, pero ya va muy bien, salud. ¿De qué brinda el señor? ¿De qué brinda? No se está orinando con agua, con tequila o con lo que sea, pero dijo salud al final de su rueda de prensa. ¿De qué brinda? Pues si la verdad estamos mal, muy mal. Yo voy a hacer una apuesta con ustedes. Yo creo que ni para fin de año vamos a acabar de aplicar todas las vacunas. Miren, somos ciento treinta, ciento veintiséis millones de habitantes. Necesitamos dos dosis de vacunas. O sea, estamos hablando doscientos cincuenta mil, doscientos cincuenta millones de vacunas. Bueno, no creo que no vayan a vacunar al cincuenta por ciento de la población, digamos. No lo creo. Les voy a hacer una apuesta para fin de año. Si lo logra vacunar el desayuno o lo que yo les invito a ustedes en Navidad, lo vamos a hacer comida y de veras. Yo me comprometo a que si ese señor vacuna a toda la población que se necesite para fin de año, quedan ustedes invitados a una comida de Navidad que vamos a hacer. Espero que ya podamos tener apertura en los restaurantes y yo la pago si es que acabe. Y si no, pues de todas maneras los invitaré, pero no a una tan elegante. Pero ver cuál ha sido la actitud del gobierno ante todo este caos y este desorden que ha habido. En primer lugar, ya nos cancelaron vuelos de Canadá, de Cuba, de sus amigos, Díaz Canetti, sus amigos, los castros, ya cancelaron, de la izquierda, ya cancelaron vuelos, ya no quieren venirlos y no dejan que los viajeros vayan a Cuba. ¿Por qué? Porque ven el desastre que hay en el tema de la vacunación y de la salud y del COVID. Ya nos canceló Canadá, Cuba, Europa y el secretario, el gurú, perdón, yo no quiero decir secretario, el gurú de la salud, está arriba del secretario, porque a él le hacen más casos que al secretario Alcocer. Bueno, él dice que no se preocupen, los enfermos no vuelan. Ah, caray. Y el presidente no voló cuando andaba enfermo, cuando salió de aquí de San Luis, ya iba enfermo. Y no traía tapabocas. Se lo obligaron ya cuando iba arriba del avión, porque ahí sí los pasajeros lo pueden, se pueden molestar. Ya ha pasado. Pero bueno, no, los enfermos no vuelan, dice el gurú Gatell, no vuelan. Pues sí, sí vuelan y enferman y contagian. Miren, desafortunadamente, esto que les voy a decir, lo ha dicho el mismo presidente. El presidente es muy terco. Él lo dijo, no es un calificativo que le ponga yo. Él dijo que era un terco y desgraciadamente sí lo es. Y es muy terco. Después de que cayó enfermo, ya lo reconocieron, para que no haya miedo y inquietud en la sociedad, sale a dar un video paseándose por el palacio, por el palacio virreinal, donde habita. Y sin tapabocas. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que está mandando a la población? Pues que eso del tapabocas, el que quiera y el que no quiera, no se lo ponga. Pues bueno, la verdad es que estas ocurrencias, esta terquedad, esta negligencia en atender los problemas, pues nos está costando no dinero, no retraso económico, no, nos está costando vidas. Muchas familias que han, casi todos hemos tenido ya un familiar que haya fallecido, que está enfermo. Y muchas familias, muchas familias, miles, tal vez millones de familias, han perdido su patrimonio. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma y tiene que ir al hospital? Pues no es cierto que sea gratis la atención, hombre, por favor. Los médicos cobran, los hospitales cobran, los del sistema de salud, que es no para todos, están saturados. Muchas familias han perdido su patrimonio. Además, se quedaron sin trabajo. ¿Y qué? A ver, pregunta que dicen ustedes. ¿Ustedes han oído a alguien que diga, bueno, el responsable es fulano de esos problemas? No, el error que se cometió, no, no se reconoce ni responsables, ni errores, nada. Todo está bien, todo vamos muy bien, como anillo al dedo. Vamos, este, seamos optimistas, nos va a ir muy bien, ya salimos, no hemos salido, no hemos salido. O sea que un desastre, un caos, son los calificativos que yo le pongo y que le han puesto muchos, ¿eh? Ya hay quien le puso al gurú López Gatel, el doctor Muerte, pues yo no sé si él sea totalmente responsable, pero gran parte de la responsabilidad, claro que la tiene el señor. Déjenme pasar al otro tema, porque este tema es urgente, apenas llegó en esta semana, y aunque no soy miembro de la Comisión de Energía, pero puedo participar en la comisión y me voy a meter, porque es un tema delicadísimo lo que hizo el presidente. Mandar una iniciativa preferente para burlarse de lo que ayer le dijo la Suprema Corte de Justicia. La Secretaría de Energía había mandado una serie de acuerdos y decretos en los que le daba la preferencia a la CFE, a la Comisión Federal de Justicia, y hacia un lado a los que están generando energía particulares o a otros. Bueno, la Suprema Corte dijo, oye, eso no está bien, eso está violando la libertad de comercio, la libertad de competencia, le está dando preferencia a uno de los competidores y eso no está bien. Ayer la Suprema Corte le dio un rechazo a lo que hizo la secretaria de los ciudadanos, pero el presidente ya mandó su iniciativa, una iniciativa para brincarse eso, como no puede brincarse la ley, o se la está brincando, pero no lo dejan, pues cambia la ley. Y como tiene la mayoría de los diputados, lo va a tratar de hacer. Pero a ver, ¿qué es lo que está pretendiendo el presidente? Con esta iniciativa preferente para modificar la ley de energía, quiere cambiar el orden de prelación. O sea, ustedes saben que la electricidad se demanda en unas horas más que en otras. Al inicio de la noche, cuando todos los negocios abren sus sistemas, cuando las fábricas empiezan a requerir más energía. En fin, hay picos de energía en la demanda. Y van entrando los productores según se vayan necesitando. Pero el orden lógico es que primero entre los más baratos y los más limpios. Y ya cuando no alcanza, entren los otros. Bueno, no, el presidente se ha cambiado. Dijo, ahora la prelación va a ser, según su iniciativa, primero las hidroeléctricas. Estamos de acuerdo en eso. Las hidroeléctricas son muy limpias. La verdad, no gastan energía de ningún lado más que la energía potencial del agua que está almacenada en la presa. Qué bueno. Nada más que energía hidroeléctrica se produce en una cantidad muy pequeña en este país. No pasa del 10%. Pero segundo lugar de prelación para el presidente. ¿Qué entre la CFE? ¿Y por qué la CFE? Ah, pues porque necesitamos fortalecer a la CFE. ¿Pero por qué si su energía es cara y sucia? ¿Saben dónde van a entrar las plantas en segundo lugar según la iniciativa del presidente? Las plantas que queman carbón y que queman combustóleo son los peores contaminantes que hay para el ambiente. Son los que más se ensucian en el ambiente. Ya en el mundo están dejando atrás China, que era uno de los países que más contaminaba con energía producida por carbón. Las carboeléctricas ya las hizo a un lado. Hoy están produciendo todo por otros métodos. Bueno, el presidente quiere que entren en segundo lugar. Se acaban las hidroeléctricas. Inmediatamente ya se llenaron. Entra CFE. Después que vengan las eólicas y las solares, que son en las que invirtieron los particulares según la reforma energética. Ah, no. Y al último entran las de gas, las de ciclo combinado. ¿Pero por qué prefiere eso el presidente? Pues porque quiere fortalecer, tiene todavía la idea echeverrista. La idea, esos amigos son conservadores. Ahí quieren llegar a la época de Díaz Ordaz de Echeverría, de López Portillo, en donde todo lo controlaba el gobierno. Pero nada más que se está metiendo en una bronca. En primer lugar, una bronca ecológica, que la menciono nada más. Eso viola los pactos que tiene México en materia de ecología. Tenemos que llegar, todo el mundo, y México se comprometió a llegar a niveles muy bajos de emisión de CO2. Además, el efecto invernadero no está levantando la temperatura de promedio. Vean los huracanes, vean la tormenta que tienen ahora mismo en Estados Unidos. Se están volviendo muy extremos los fenómenos meteorológicos. ¿Por qué? Porque está subiendo la temperatura. Bueno, lo dejo a un lado. Es contaminante. Pero el problema es que le está partiendo la cara a la economía mexicana. Todos los que invirtieron aquí en México, pues van a quedar muy enojados. Y van a empezar, se los apuesto, lo que quieran, van a empezar los amparos, van a empezar las controversias. Y nos vamos a ir, se van a ir, se van a ir a tribunales internacionales. Miren, la Suprema Corte le dio la razón al cofese. Segundo, el problema que tenemos hoy es que esto nos va a traer problemas internacionales. No nada más ecológicos, ya lo mencioné. Nos va a traer problemas internacionales. ¿Por qué? Porque hay un T-MEC, que tanto lo presumió el presidente, que nos obliga a mantener las condiciones económicas y no se vale afectar, no se vale darle prelación o preferencia a un competidor. Oigan, hay inversiones de España, de Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo, y particulares mexicanos también, ¿por qué no? Ah, no, pues el gobierno le va a dar preferencia a la CFE. Oigan, ¿pero quién es la CFE, por favor? Es un monopolio en transmisión y un participante en generación. En generación, si es un participante, tienen que competir con reglas iguales para todos. ¿Por qué a él más? Pues porque él es el dueño del balón de la transmisión. Pero eso no es lo que dice la ley ni la Constitución. Pero a ver, la CFE, ¿está funcionando bien la CFE? Pues está funcionando muy mal. Le acaba de echar la culpa del apagón que le afectó a 10 millones de mexicanos por horas y perdieron mucho dinero. ¿Ustedes saben lo que es una fábrica parada por 10 horas por un día, por lo que sea? Es un dineral, una casa, lo que sea. ¿Por qué nos van a suspender la luz? Porque hubo un error de la CFE y le echó la culpa a unos pastos que se quemaron. Bueno, falsificaron documentos. No es cierto que hubo incendio de pastizal. Es mentira. Falsificaron un documento y ya los demandaron. Ah, bueno, sí, se falsificó y vamos a investigar. No hay responsables de nada. ¿Qué pasó con el mantenimiento de la CFE? No hay mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque se gastaron el dinero en otras inversiones. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Pero no hay responsables. El problema de la CFE es que, según ellos, son perfectos. No cometen errores. Todos son errores del pasado y del ambiente y de los marcianos. No sé de quién. Pero el señor Buffett es un mal, mal gerente de la CFE. Pero además tiene ahí negocios de sus hijos y todo demás. Pero bueno, consecuencias. Vamos a ensuciar el ambiente. Consecuencias. Los inversionistas no van a estar contentos y van a ir a amparos y controversias. Entonces, problema, los integrantes del TEMEC, Canadá y Estados Unidos, ya vinieron tres secretarios de Estados Unidos, de su amigo Trump, dos días o tres días antes de que salieran. Vino el secretario de gobierno, el secretario de comercio, el secretario de economía a decir, oigan, no se vale cambiar las reglas del juego ya que empezó el partido. Bueno, vamos a tener broncas, pero hablando en lógica, no puede haber competencia limpia si hay favoritismos. Oigan, si yo favorezco a uno de los competidores, pues no, en ningún lugar del mundo se permite eso. Bueno, quiere cambiar la ley el presidente, tiene diputados para cambiarla, pero creo que nos vamos a meter, va a meter al país en un problemón que no sé cómo vamos a salir. Termino con esto. Oigan, la política energética del gobierno es un desastre. Y bueno, no creo que peor que el tema de salud, pero es otro desastre. Vamos en sentido contrario de la historia. En Estados Unidos, lo acaba de decir Biden, y ayer la General Motors, que tiene la planta aquí en San Luis, dijo que a partir de 2035, estamos hablando de dentro de 13 años, 14 años, ya no van a fabricar vehículos de combustión interna. Todos van a ser vehículos eléctricos, 100% eléctricos. Biden ayer acaba de decir que de aquí al 2030 van a generar el doble de energía solar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están viendo que los motores de gasolina y de diésel van para afuera, porque son contaminantes, porque son caros, son sucios. Y hoy los motores eléctricos antes eran caros, pero ya están siendo más baratos hoy que los coches y que los de combustión interna. Entonces, vamos en sentido contrario de la historia. Bueno, y AMLO, ¿qué está haciendo? Una refinería para combustibles, para automóviles de gasolina y diésel. Pero ya no va a haber ni clientes para eso, hombre. Pero tiene un capricho. Él quiere darle una planta, una refinería, su estado, donde él nació, a Tabasco. Aunque se inunde, no importa, pero imagínense, le di una refinería a mi estado, a mi pueblo, donde yo nací. En fin, pues vamos en sentido contrario. Contra la ecología, contra la economía, contra los mexicanos. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? Pues de ustedes y de mí, de todos los que pagamos impuestos. Bueno, el problema es que las ocurrencias del presidente nos están costando mucho dinero y sus inútiles subsecretarios y gurús, pues no funcionan. Pero no me interesa, el señor dice que no hay responsables. No hay responsabilidades. En este país, en este gobierno de la 4T, no hay errores. Son perfectos. No he visto que reconozcan un error. A ver, ustedes que andan todo el día, a lo mejor han oído que reconozcan algún error. Yo no he oído que reconozcan. Bueno, termino con un tema ya más particular. El día de ayer en la mañanera hicieron un ataque infame, infame, contra la senadora Lili Tellez. Están enojados con Lili Tellez. Claro que están enojados, porque ella llegó por la 4T, llegó por Morena, los conoció desde adentro y dijo, yo no puedo seguir aquí, y se pasó al panel. Ella sí los conoce desde adentro y sabe por qué se pasó. Como ha habido otros senadores que se pasan de un partido a otro. Ah, pero a ellos no les pegan como le pegaron a Lili, ¿eh? Y Lili se salió de Morena, entre otros temas, por el tema del aborto. Ella dijo, a mí nunca me dijeron que Morena iba a ser una promotora del aborto. Por eso yo me voy a otro partido si le fui al panel. Pero ayer, en la mañanera, se le fueron al cuello. Y sepan, amigos, se los digo, todos los senadores de la oposición del Partido de Opción Nacional y del bloque opositor. Vamos a estar defendiendo a Lili Tellez. Y no nada más los senadores, los diputados y muchos ciudadanos van a estar defendiendo a Lili Tellez. No se vale meterse con una señora respetable como ella porque no piensa como ellos y porque los ha criticado. No se vale y la vamos a defender con todo lo que podamos. Pues estamos listos, Francisco, para las, como decían antes, para las preguntas y evasivas. No, para las preguntas.